Firecracker, regreso al pasado Vamos a ver una de las historias más interesantes de la arquitectura moderna y como una tecnología que en serio parecía que estaba totalmente obsoleta se ha vuelto a convertir en la reina de la fiesta Una de las principales razones por las que existen los microservicios es porque la arquitectura anterior no era capaz de dar cobertura a los cambios en el código de forma óptima Antiguamente el repositorio contenía el código de toda la aplicación y todas las funcionalidades de esta y cuando queríamos hacer un cambio, éste se tenía que hacer sobre la propia infraestructura Cuando este cambio se ejecutaba, se tenía que desplegar y aquí es donde llegaba el gran problema Un despliegue sobre la misma máquina donde estábamos era una instalación con sobrescritura lo cual, en serio, era una auténtica pesadilla Estamos hablando de semanas trabajando, de noches enteras y de caída de servicios Y luego también, un despliegue en un sistema remoto era un problema aún mayor porque teníamos que coincidir todas las versiones de todas las dependencias Una aplicación, por ejemplo, escrita, imaginaros en esa época en Python 3.2 podía fallar en una máquina con Python 2.7 Y era imposible confirmar que dos máquinas eran iguales Tú no podías saber que todos los archivos, que todos los RPM, que todos los paquetes de una máquina y todas las versiones coincidían con la de otra Se llegó a pensar entonces en las máquinas virtuales como la gran solución En serio, era una opción perfecta para el problema que se planteaba porque el hypervisor daba una capa de seguridad increíble y hacía que se pudieran coexistir varias máquinas virtuales en un mismo host Entonces, cada uno tendría su sistema operativo independiente Pero claro, la idea que era tan perfecta no era tan perfecta dado que las instalaciones de las máquinas virtuales eran súper complejas y necesitaban de otras aplicaciones como Packer y Ansible Y otros grandes problemas como el tiempo que tardan en arrancar la máquina la necesidad de instalar enormes sistemas operativos Los hypervisor como KVM y Kemu tienen millones de líneas ¿Y por qué? Porque tienen la capacidad de aceptar todos los drivers y cuantas más líneas tienes, más agujeros tienes Tienes más espacios a tener packs de seguridad Entonces, poco a poco la idea de las máquinas virtuales se fue desechando y siempre se ponía como ejemplo de una mala praxis Entonces, los contenedores llegaron Estamos hablando de 2013 Y de verdad, era la gran idea Era la solución final a todos los problemas Las instalaciones se hacían en segundos y los contenedores eran rápidos y en algunos casos rapidísimos Pero claro, los contenedores no eran perfectos y los contenedores tenían problemas de seguridad Todos los contenedores en una misma máquina comparten el mismo kernel y todas las system call de un sistema provocan accesos al modo protegido del sistema que pueden generar ataques Entonces, cualquier system call llamada al sistema va a generar una puerta de acceso al sistema central y por lo tanto, a todos los contenedores A ver, hay iniciativas como Syscom que tratan de bloquear pero claro, en este caso hablamos de unas 44 los system call del sistema operativo y en Linux, por ejemplo, por defecto usamos 330 system call diferentes y cada una de ellas hace una llamada del espacio usuario al modo protegido del kernel y ahí es donde tenemos el peligro Si usamos Docker, estamos usando un demonio como root y montar el sistema de archivos raíz en tu contenedor es la opción más sencilla para obtener el control de la máquina Pertenecer al grupo Docker es algo de lo más normal y lo cual, sin querer, nos da acceso al servidor y problemas en cualquier componente como el famoso fallo de seguridad en el rance puede acabar con un ataque y con el control total del servidor y con todos los contenedores ¿Qué hacemos ahora? Si las máquinas virtuales no valían para nada y ahora los contenedores son un problema de seguridad ¿Cómo podemos solucionar esto? ¿Cómo podemos resolver este galimatías? Pues, aunque parezca raro volviendo hacia atrás y convirtiendo lo que era un problema en una solución En esa conferencia de 2013 cuando Solomon Haig presentaba los contenedores Docker y decía que las máquinas virtuales no eran la solución daba los siguientes puntos Decía que las máquinas virtuales empaquetaban demasiadas cosas Decía que no hay razón por la que empaquetar todos los drivers lo cual es cierto Decía que se rompía la separación de intereses lo que también se llama la separación de preocupaciones o separación de conceptos en español También decía que eran muy pesados y era cierto y que sobrecargaban los recursos y que tardan un montón de tiempo en arrancar y todo esto es cierto ¿Pero qué pasó? Pasó que en 2018 Amazon aparece en esta historia Estamos hablando de 5 años después de que Solomon Haig hiciera la presentación de Docker Y Amazon, usando como base el Chrome OS Virtual Machine Monitor crea una cosa que se llama Firecracker y lo conecta con todos los landas y más adelante luego lo conecta con EFS y con EKS Pero entonces, ¿qué es Firecracker? Firecracker, como se denomina es un Virtual Machine Monitor ¿Y esto qué es? Pues es capaz de crear máquinas virtuales pequeñas pero no pequeñas, sino súper pequeñas que funcionan a través de una API y que es capaz de arrancar estas imágenes en milisegundos y estamos hablando de unos 125 milisegundos y que utiliza muy, muy, muy pocas funcionales de sistema operativo que no empaqueta casi ningún driver que no tiene ninguna sobrecarga de recursos Entonces, todos aquellos problemas por los que Solomon Haig decía que las máquinas virtuales no eran una solución y que era el momento de los contenedores ha desaparecido Al usar las máquinas virtuales cada una de estas tendrá su propio sistema operativo y si ahora solamente arrancamos un contenedor en cada máquina virtual no hay forma que ellas compartan el sistema operativo y por lo tanto no habrá forma de que compartan el kernel El Hypervisor va a separar los diferentes sistemas operativos y los problemas de seguridad a este nivel van a desaparecer Pero entonces, ¿dónde acaban los contenedores? Lo que ha hecho Amazon es muy interesante Ha añadido ContainerD y RunC para arrancar los contenedores pero con una condición Un contenedor por máquina virtual Así que si tenemos tres copias de un contenedor tenemos tres máquinas virtuales y como estas máquinas son tan pequeñas y estas máquinas tardan solo 125 milisegundos en arrancar No hay diferencia Si jugamos un poco porque lo que queremos hacer es mostraros cómo funciona Firecracker En nuestro caso estamos usando Amazon AWS para nuestros ejemplos por lo que necesitamos una máquina física donde poder instalar Firecracker ¿Pero por qué una máquina física? Vamos a ver AWS de Amazon funciona siempre con máquinas virtuales Cuando arrancáis una instancia de tipo EC2 todas estas instancias son máquinas virtuales y no es posible virtualizar sobre una máquina virtual Pero yo pensaba que eran máquinas físicas Solamente las Metal son máquinas físicas y estas máquinas son un poquito caras Primero tenemos que arrancar una instancia EC2 con tipo Metal Si lo practiquéis en vuestras casas con AWS tener en cuenta que estas máquinas pueden costar unos 6 dólares por hora y si las dejáis encendidas vamos a ver, dos días estamos hablando de unos 300 dólares casi Así que tener cuidado Las encendéis, jugáis y las apagáis Una vez que nuestra máquina física está instalada empezamos instalando Firecracker Firecracker no depende de ninguna librería y todo está dentro de él Entonces para instalar la última versión tenemos que ajustar los comandos que tenéis en pantalla Primero en Release URL indicamos la URL base seleccionamos Latest decimos que nuestro archive es x8664 y descargamos el TAR file el cual desempaquetamos Una vez que lo tenemos hacemos el siguiente comando para mover el binario a que se llame directamente Firecracker Y el siguiente paso es súper sencillo Vamos a arrancar Firecracker diciéndole que vamos a usar un API SOC el cual es el archivo tppfirecracker.socket Por lo que la API estará arrancada sobre un socket y lo único que tenemos que hacer es conectarnos a ella Para hacer esto lo que vamos a hacer es irnos a otro terminal Los pasos que vamos a ajustar ahora en pantalla son para descargarnos el sistema de archivos y la imagen virtual que queremos usar No sé si habéis utilizado alguna vez una imagen virtual pero lo que vamos a hacer es bajarnos el archivo bin que será la máquina virtual En este caso vamos a utilizar el que viene por default el hello vmlinusbin simplemente Decimos cuáles son los parámetros de dónde está la imagen y directamente la descargamos con el comando kern Como siguiente paso lo que nos vamos a hacer es conectarnos a través del API a Firecracker y le vamos a decir el kernel que queremos usar que es exactamente el que acabamos de descargar Como veis en pantalla vamos a hacer una llamada al Unisocket es una llamada con el comando kern aunque sea directamente a un archivo con localhost y lo que le vamos a decir es el content type fijaros en esta application JSON y pasamos dos parámetros kernel image path y boot art estamos diciendo cuál es nuestro kernel y cuáles son los argumentos que queremos arranque a partir de aquí volvemos a hacer otra llamada e indicamos el sistema de archivos que queremos tener que es el que hemos bajado antes lo mismo que antes hacemos otra llamada al comando kern y en este caso le decimos que el sistema de archivos es el hello root fs.x4 que hemos bajado antes y ahora ya el último paso vamos a arrancar nuestra máquina si ajustamos kel menos unisocket como antes y ahora decimos que el action type dos puntos instance start si ahora nos vamos a la otra consola en la que habíamos arrancado Firecracker vemos que tenemos un pron el usuario y la password aquí por defecto son root root si ahora estamos dentro de esta máquina y como veis podemos ejecutar una serie de comandos para que veamos que es lo que tenemos dentro de la máquina una vez que nos hallamos ya aburrido imaginaros si ahora queremos matar la máquina lo que tenemos que hacer es algo muy sencillo es reboot lo que hemos hecho es arrancar una máquina virtual en milisegundos y hemos jugado un poquito con Firecracker pero hay que entender una cosa estas máquinas virtuales sin un orquestador como fs fargate holanda o eks fargate no valen para mucho lo mismo que docker que no es nada sin kubernetes o si eces no valen para mucho no valen para mucho